Un informe especial. Vamos de inmediato con Mirvana Velásquez porque en esta semana se han registrado protestas por parte de los empleados de la Secretaría de Educación. Pero hay acercamientos entre los protestantes y las autoridades del ramo. Mirvana Velásquez, buenas noches. Así es, buenas noches. Cecia Mejía y abogado Pablo Gerardo Matamoros en relación a esta reunión que se ha dado entre el sindicato y el ministro de Educación, Arnaldo Bueso. Hay tres propuestas que se han presentado por parte de los abogados del sindicato. Y una de ellas nos ha llamado bastante la atención debido a que se menciona que la deuda que se tiene de 700 millones de lempiras podría duplicarse, ministro. Gracias. Saludos a Cecia, a Pablo, Mirvana, por esperar recientemente. Mira, hemos tenido una reunión muy armoniosa, esta vez con los abogados y con el sindicato. Hemos dedicado el tiempo necesario para ello. No, todo lo contrario. La propuesta que ellos plantean es tres puntos diferentes, todos orientados a buscar una alternativa, como yo siempre lo plantee desde un inicio, bajo los procedimientos legales establecidos. Eso es lo que hemos recibido de ellos. Y nosotros, y repito, tal y como lo mencioné al inicio de toda esta jornada, su servidor se va a pegar en base a lo que la ley establece. Y si eso en algún momento determina el proceso legal que hay, que se debe de pagar, nosotros debemos de pagar hasta el último centavo. Pero tenemos que esperar que todos los procesos se cierren. Y en ese sentido es que hemos tenido la propuesta de ellos, ¿verdad? Ver de qué forma se avanza más rápido en esto, pero ir cerrando uno por uno todos los procesos que están pendientes. Una pregunta que nos tiene como en el aire, ministro, es de dónde se sacarían 700 millones de lempiras, viendo la infraestructura de escuelas, de colegios, que no tienen pupitres, que se sientan en bloques, de ser aprobada esta gran cantidad que se tiene que pagar al sindicato. Mira, toda demanda que se genere y que tenga sentencia firme, tiene que pagarse el presupuesto de la Secretaría. Ahora, es adelantarnos, es adelantarnos, Nirvana, de hablar de montos. Es más, yo creería que no es momento para, no hablo de los medios, es momento de los actores que estemos hablando de montos, porque eso se va a determinar hasta el final de todo el proceso. Así que para generar tranquilidad y paz en absolutamente todo el pueblo, nadie está mencionando que hay un monto establecido, ni tan siquiera tenemos sentencia final al respecto. Por eso yo digo, vamos a seguir todos los procesos y hoy la reunión justamente fue sobre eso y qué bueno que ambas partes coincidimos ya en ese punto, que debemos de esperar que el proceso finalice y se cierre en todas las instancias. El sindicato nos ha manifestado que de no llegarse a un acuerdo seguirán las tomas en las instalaciones de la Secretaría de Educación. ¿Qué sucederá en este caso si el día de mañana aparecen tomadas, aunque hoy estuvieron sueltas? Mira, por lo que tuvimos hoy, las conclusiones que tuvimos, hay un acuerdo importante de ambas partes, de que nosotros recibimos lo que ellos nos plantean, lo analizaremos, tomaremos el tiempo que ya establecimos y todo en el afán de que podamos avanzar lo más rápido posible. En ese sentido yo espero que no hayan más tomas, que todos volvamos a nuestros trabajos como sucedió hoy también y yo aprecio mucho que se haya respetado el acuerdo que llevamos hace dos días con el sindicato, pues que esto mismo continúe. Las puertas están abiertas y continuaremos con las discusiones, con las reuniones, lo que sea necesario, el tiempo que sea necesario y a la hora que sea necesario. Lo importante y lo repito, Nirvana, se mantiene lo que hablamos a un inicio, nos vamos a pegar a lo que la ley establece y en ese sentido nosotros estamos listos para avanzar en lo que sea. Para concluir, ministro, el sindicato ha mencionado en reiteradas ocasiones que esta millonaria cantidad ha sido ratificada ya por tres ministros de educación anteriores y que en un principio era poca la cantidad y con el paso de los tiempos ha ido creciendo. ¿Cree usted que esta responsabilidad de ministros anteriores ha recaído sobre usted? Nirvana, mira, el cálculo que ellos han desarrollado, han obtenido, es en base a los criterios que ellos tienen, que ellos han establecido. Esto tiene que cotejarse una vez que se establezca cuál va a ser el procedimiento con la Secretaría de Educación para determinar con exactitud cuánto es el monto. Por esto yo le digo al pueblo hondureño, no hay que desesperarse, no hay que preocuparse. Aquí nadie ha determinado cuánto es el monto. Si es que en la instancia final se dictamina que hay que pagar. Entonces yo por eso repito, no hay que desesperarnos, no hay ningún monto establecido, ningún monto establecido, todo lo contrario. El equipo de abogados del sindicato claramente estableció este monto que nosotros creemos tendrá que ser revisado al final. Por lo tanto no hay ningún monto final establecido. Bien, muchas gracias ministro Arnaldo Hueso. Muchas gracias.